¡Ey! ¿Qué pasa chavlero? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Madrid Y vamos a continuar Como estáis viendo ahí, estamos segundos, sí, estamos segundos Y aunque tenemos un partido menos, seguíamos segundos aunque lo ganásemos ese partido Y no segundos por poco, no, 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 que está a 7 puntos en Sevilla La temporada no ha empezado fácil, no, no hemos tenido comienzos fáciles Ha habido derrotas, ha habido empates Y en Sevilla no ha perdido aún Está siendo una gran temporada, ¿vale? para Sevilla Pero eso es algo que vamos a intentar cortar hoy, ¿vale? Tenemos un partido con el Sevilla y estamos obligados a ganar ese partido, ¿eh? Estamos obligadísimos a ganar ese partido porque si gana el Sevilla Si gana el Sevilla se pone a 10 puntos, ¿eh? Que no puede ganar el Sevilla Y esto, y esto, me acabo de entrar, ¿eh? Esto, bueno, la siguiente ronda de la Copa, pues estáis viendo aquí que nos toca el Barça Que bien, oye, que bien, sí También tenemos hoy un partido con el Málaga, la Real Sociedad y el Granada Eh, tres partidos, eh, de Liga, en casa, seguidos, en casa Eh, no, eh, repetiendo en casa dos veces seguidas Bueno, eh, partido fuera contra Sevilla, después en casa contra Málaga En casa de nuevo contra la Real Y en casa de nuevo contra Granada Este creo que es ya, claro, el de la Real creo que es el último de la primera vuelta Y el de Granada el primero de la segunda vuelta Creo que, creo que es así Bueno, también tenemos ya rival de octavos Eh, el PSG Vale No, 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 estamos empezando Muy bien, muy bien el episodio Bueno, eh, ya os comenté el tema de fichar a un portero Y, eh, yo creo que casi por unanimidad Leno Bueno, estaba por ahí Courtois también como opción Pero Courtois yo creo que se va a ir de precio Y Leno 87 de media Pues Leno también se va a ir de precio, entonces Bueno, vamos a intentar meterle por aquí a Keylor Eh, Keylor, Keylor Keylor, Keylor, aquí Keylor y 20 millones Vamos a intentar Vamos a intentar que acepten esta oferta No sé si lo van a hacer Pero bueno Eh, Courtois creo que es un portero que se va de precio, ¿vale? De momento no voy a ficharlo Eh, ¿qué más? Eh, sí, el tema de James El tema de James es gracioso, ¿no? Porque me rechazó la... La renovación de contrato Eh, me rechazó la ampliación del contrato Cuando yo realmente el contrato no lo estaba ampliando Simplemente le estaba subiendo el sueldo Eh, es gracioso Es gracioso, ¿no? No, no tiene nada de gracioso, tío El FIFA está rotísimo, tío ¿Por qué no arreglan este tipo de bugs, tío? A ver, si solo le estoy mejorando el contrato En la vida Jamás Jamás me va a rechazar un jugador Un contrato En el que le estoy subiendo únicamente el sueldo Es que jamás me va a rechazar un jugador o algo así Pues no, esto es el FIFA Y si te rechazan cosas así Bueno, eh... El tema de fichaje yo creo que nada más De momento, eh... Tenemos un buen equipo Y... De presupuesto estoy viendo que, bueno Estamos bien, estamos bien Podríamos ir mejor Eh... Pero estamos bastante bien de presupuesto De hecho, yo creo que tenemos 100 millones, ¿no? Si ajustamos esto un poco A lo mejor 100 no, pero casi 100 no, pero casi Bueno, eh... Ya dije que no iba a hacer fichajes Porque teníamos que tener Eh... Teníamos uno de los objetivos Que era de... De tener... A ver, aquí está Termina la temporada con un margen de beneficios De 75 millones, ¿vale? Ahora mismo ese margen de beneficios Eh... Margen de beneficios está en 129 millones Tenemos para gastar unos 50, ¿vale? Unos 54 y medio tenemos para gastar ¿Qué más o menos es lo que nos va a costar? Leno Mmm... Me imagino Yo he ofrecido 20, pero 20 No, no, no creo que los acepten Eh... Problemas contractuales con Rodríguez ¿Son tontos? No, 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 no ¿En serio? ¿Son tontos? ¿Otra vez? ¿Vuelven a rechazar? Bueno, no sé qué han rechazado ahora, pero... Eh... ¿Han rechazado? Es que no entiendo No entiendo que están rechazando Si lo único que estoy haciendo es subirle el sueldo a James Es que no entiendo que están rechazando Me gustaría que me lo explicasen Tenemos oferta por Enzo Eh... Enzo... Compañero, te vas a ir Enzo, que por cierto, recuerdo Recuerdo la pretemporada que jugó... Jugó un partido, ¿no? Y la verdad, tuvo una jugada, tío Hizo una jugada muy, muy buena, ¿eh? Los pocos minutos que tuvo en... En el partido No recuerdo ahora mismo contra quién fue Pero me gustaron Me gustaron los minutos que hizo Enzo Vamos, sí, es un jugador que no... De momento no está para jugar en el Madrid Ni mucho menos Eh... Ya veremos dentro de unos años En fin El beneficio sigue en 129,5 Y vamos a ver el tema de James Eh... Me está tocando los huevos el tema de James, ¿eh? No, en serio Es que no sé qué están rechazando Tío, si solo le estoy subiendo el sueldo Es que veis, duración cero No le estoy poniendo un contrato más largo ni nada Le voy a meter 350.000 A ver si así se le quita la tontería Le voy a poner clave para el primer equipo Y a ver si así se le quita la tontería Espero que así se le quita la tontería Renueve Y nos quitamos de problemas con James Que James es un jugador que yo quiero mantener Prácticamente hasta el final de la serie Ya vimos en... En FIFA 16 que lo hice Lo hice, lo mantuve hasta el final prácticamente Bueno, mi popularidad sube de 75-82 Así de un día para otro Eh... No me preguntéis por qué Eso está más bugueado, tío Eso es increíble Bueno Vamos a... Vamos a dejar las tonterías a un lado Porque tenemos quizá el partido más importante De lo que va de temporada Más importante incluso que el clásico Porque... El Barça ahora mismo está peor que el Sevilla Ahí lo estáis viendo El Barça está a 4 puntos Y con un partido más Es decir Que pueden ser 7 Que son los que me saca a mí ahora Con un partido menos yo Eh... Vamos a ganar a la Sevilla Vamos a ganar a la Sevilla Porque como no gana a la Sevilla ahora A ver un empate Sería duro pero... Aceptable Pero una derrota Una derrota nos mata, eh Que si el Sevilla nos gana este partido Nos mata Que se lleva el Sevilla a la Liga Vamos a ganar esto, por favor Y si lo ganamos con un gol de James ya Sería increíble Entra Varane por Pepe Morata por Bale También hay cambios en Sevilla Marca el bicho Marca el bicho, marca el bicho, marca el bicho Y... Vamos allá, tío Tres puntos, tres puntos Tres puntos en el Pizjuán Que son muy claves Ya os lo digo, eh Ya os lo digo Que son muy claves estos tres puntos Porque si no los hubiésemos conseguido El Sevilla habría seguido aumentando su ventaja Y no, y no A ver, en algún momento hay que parar eso Vale, Enzo ya se ha ido Y aceptan 20 millones por Leno A ver, 20 millones y que él no ganaba Pero... Lo veo poco Sinceramente lo veo Lo veo poco Pero vaya, que si lo aceptan Pues mejor para mí Pues parece que vamos a traer a Leno Como un portero suplente Ya que Keylor Nava se quería ir y todo eso Eh... ¿Qué ponía Modric? Creo que ponía Gracias, no sé qué Bueno El Real Madrid acabó con la racha de victorias Sí, por fin hemos acabado con la racha de victorias de Sevilla Que es que no paraban, tío Eh... Vale, pues hemos ganado al Sevilla Eh... Un partido muy clave De hecho, como he dicho antes El partido más importante Eh... De lo que va de temporada Al menos de Liga Al menos de Liga Y ahí está Eh... Victoria 0-1 Tres puntos Y... Eh... Seguimos ahí Eh... Intentando recortar puntos a Sevilla Porque sigue siendo primero No lo olvidemos Eh... Una cosa que quería mirar Y que no he mirado Y que no he mirado Joder el gallo Eh... Es... Eh... Un momento El... El tema de... De... Del rival de la Champions ¿No? El tema del rival de la Champions Es un tema interesante ¿No? Es un tema que... Que me interesa ver Eh... El Sevilla ha quedado tercero En el grupo de la Champions Madre mía Y... Y después de... Después en la Liga va primero, tío Y el Leicester fuera de la Champions también Se han clasificado el Besiktas Y el Olympique de Lyon, tío Los dos equipos más flojos Bueno, el Leicester está ahí Ahí también Eh... A ver Vamos a... Vamos a ver un momento Ahí está el Paris Añame Bueno, que ha quedado el primero de su grupo Y todo eso A ver Pues estoy mirando los primeros del grupo Así un poco Y... A ver Ahí está el Barça Que no nos podía tocar Nos podía tocar el Olympique de Lyon El Atlético de Madrid Tampoco nos podía tocar Eh... Nos podía tocar el Arsenal Arsenal Olympique de Lyon Eh... Tottenham Eh... PSG Borussia Dortmund Y ya está Pues nos ha tocado el más difícil De los que nos podían tocar El más difícil Así... Esa es mi suerte, tío Esa es mi suerte Esa es mi suerte Bueno Eh... Problema importante con el contrato de James Rodríguez ¿Qué pasa? Lamentamos traerte malas noticias Pero la gente de James Rodríguez Nos ha comunicado que No importa el contrato que pongamos sobre la mesa Su cliente no va a firmarlo Ha dado a entender que quieren tener abiertas todas las opciones Y que buscarán un traspaso en el futuro cercano Una noticia terrible para el club Ay, James James ¿Cuánto quieres cobrar, James? No, no, no Vamos a hablar las cosas claras Que Cristiano cobra 560.000 Pues James Tú vas a cobrar 500.000 Seguro que esto lo acepta O no Yo ya no sé qué pensar Yo ya no sé qué pensar Yo ya no sé si va a aceptar esto o qué Eh... Más le vale No quiero perder a James Y además No quiero perderlo por una tontería Porque además ¿Cuánto contrato le queda? Le quedan dos años O tres o cuatro, ¿no? Por duración no hay problema, ¿no? Pues sí Vamos a ver Le quedan tres años y seis meses, tío Todavía le queda El resto de esta temporada Y otras tres más Va a acabar renovando Va a acabar renovando, ¿vale? No nos preocupemos Porque en algún momento va a aceptar mal contrato, tío No va a estar Tres temporadas y media rechazándome contrato Pero que no Es que no lo entiendo Me pido un aumento de sueldo Le pongo el aumento de sueldo Y me dice que no ¿Por qué? Porque no quiere ampliar su contrato Pero es que no está ampliando su contrato Simplemente lo está mejorando ¿Para qué mete el FIFA? La opción de poner duración cero En los contratos Si después Sigue estando bugueado Es que han creado un bug nuevo Han puesto una opción nueva Y con esa opción nueva Llega un bug nuevo El de rechazar un contrato El de rechazar La ampliación de un contrato Cuando no estás ampliando un contrato Es que sí Así sea Así sea Así sea Así sea Con las chapuzas que hacen Joder, tío Es que Podrían hacer las cosas bien, tío ¿Por qué no hacen las cosas bien, tío? Es que no lo entiendo ¿Qué pasa? Que hacen las cosas Y después no las prueban, ¿no? No las prueban Porque yo estoy en la primera temporada Estoy en la primera temporada, tío No he llegado Bueno, estoy en enero Y ya me ha saltado el bug este Del tema de los contratos, tío ¿Qué pasa? Que hacen las cosas Y no prueban si funciona o no Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Bueno Tenemos el partido con el Barça El doble enfrentamiento con el Barça Ahora en Copa Vale Vamos a ir con titulares A los dos partidos de Copa ¿Vale? Quiero seguir vivo en la Copa Y para partidos en Málaga De liga que hay en medio Pues iremos con suplentes Pero ahora mismo La Copa es la prioridad Ahora mismo En este momento de la temporada En este momento Bueno, y porque es una eliminatoria, ¿vale? Si perdemos esto Perdemos ya todo Bueno, marca James El que se quiere ir Y le sacan rojo a Carvajal ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué roja directa a Carvajal, tío? Eso no pasa nunca Tío, Carvajal no es un jugador agresivo Ni nada, tío Bueno, gol doble Gol doble de James y de Messi Y después gol del bicho 3 a 1 Vale, estamos bien Pero ese gol Ese gol no me ha gustado No me ha gustado Hubiese preferido Que no hubiese habido ese gol doble Y después un gol de Cristiano 2 a 0 Hubiese sido mejor que el 3 a 1 Pero bueno 3 a 1 es un buen resultado Tenemos dos goles de ventaja Y tenemos bastantes posibilidades De pasar a la siguiente ronda Ahora mismo tenemos a Sevilla Con 4 puntos más Y con un partido más Quiere decir que si ganamos El partido que tenemos de menos Nos colocaríamos tan solo A un punto, ¿vale? Cosa que está bastante bien Tenemos aquí el contrato de Leno Que vamos a firmar ya Sí, sin problemas Pues ya está Tenemos portero suplente Bueno, tenemos porterazo suplente Joder, que es Leno, tío 87 de media 24 años Tenemos un grandísimo portero suplente ahora Kilo No estaba mal Pero sí que es verdad Que aquí en el FIFA le falta Le falta Porque lo han hecho mal Lo han hecho mal en el FIFA No le han puesto la valoración Que le tienen que poner Y pasa lo que pasa A ver Cristiano, ¿qué haces ahí? No sé qué hace ahí Pero lo voy a quitar Y a Marcelo También debería quitarlo Pero no puedo quitarlo Porque no tengo a nadie Pues nada Pues si no puedo quitarlo Pues se queda Ya está Vamos a Seguir Estoy pensando ¿Podríamos hacer algún fichaje más? Creo que sí Bueno No lo sé Vamos a ver El tema de beneficio 110 millones de beneficio Ahí ahora mismo Podríamos fichar a un jugador más Podríamos fichar a un jugador más ¿Quién sería ese jugador? Es la pregunta Realmente estáis viendo aquí Que la peor posición Es la de central La de Rugani Pero Rugani ya sabéis Que es un jugador Que tiene un buen potencial Y que va a subir No sé cuándo Pero va a subir Entonces Se quedaría después Como posición más floja La de Danilo Pero Danilo también Es un lateral con potencial Entonces ¿Se podría fichar? Sí Pero no sé No sé Bueno Que nada Que no me acepta ni 500.000 Pues nada Vamos a esperar un tiempo A que se le pase la tontería Y ya Ya renovará en algún momento Tenemos tres temporadas y media Para renovarlo Confío en que en algún momento Aceptes contratos Vale El Barça Ha jugado también Tiene 40 puntos ya Y sigue estando A un punto de Sevilla Incluso con un partido más Nosotros Con los mismos partidos Nos podemos poner a un punto ahora Si ganamos al Málaga En casa Vamos a ganar al Málaga En casa ¿Vale? Marca Isco Marca Isco a su Málaga De penalti Isco tirando dos penaltis Vale Vale Isco marca un segundo gol Bueno Isco Isco te estás luciendo Te estás luciendo Isco Entra Borja Es que Es que Entra Borja Va seguido de Marca Borja Es que es así tío Marca ahora Moutinho el cuarto Y Kuzmanovic En el 90 Marca el 4-1 Bueno Un gol sin importancia Pero que toca los huevos Toca los huevos Que marquen en el último minuto Porque si el partido hubiese ido 1-0 Pues ya no sacan un empate Y no No estamos para que no saquen empates Seguimos con los entrenamientos Ya sabéis que tenemos el desafío ese De subir un jugador de la cantera En la primera temporada Y que en la segunda juegue la mitad de los partidos Y eso es algo que no sé cómo voy a hacer Pero que intentaré hacer Es complicado Es complicado Pero se intentará Tenemos cuatro mensajes Una oferta por Neuer No, Neuer no se va a ir Es el Bayern Ahora queréis a Neuer otra vez Ahora lo queréis a Neuer Me ofrecen 68 millones y medio Cuando a mí me cobraron Más de 100, ¿no? Sí, creo que sí Hola, mister Gracias por sacarme en este partido Creo que lo hice bien Te la ha sacado, Isco Te la ha sacado Te la ha sacado Yo te he sacado al campo Y tú te la has sacado en el campo Tenemos ahí mensajes Tenemos un partido contra Real Después este del Barça Que este del Barça A ver, que puede parecer fácil Pero que fácil De fácil no tiene nada, ¿eh? Que fácil no tiene nada Que es un partido del Camp Nou Que es un partido que podemos perder Pero que no podemos A ver, que podemos perder Como posibilidad Pero que no debemos perder, ¿vale? A ver, como poder podemos perder Siempre que no sea un 2-0 Siempre que La diferencia de goles No sea mayor o a uno Es decir Un 1-0 Pues clasificaría a nosotros Pero lo mejor es ganar Lo mejor es ganar O al menos sacar un empate Tenemos ventaja de la ida Creo que tenemos ventaja suficiente Como para pasar a la siguiente ronda Por favor No me asustéis Marca a James de penalti Y ahora sí El Barça está eliminado Me tiene que marcar 3 goles Para ir a la prórroga Marca a Cristiano en segundo Pero madre mía ¿Pero esto qué es? Y estáis viendo que el Barça Está con su 11 titular, ¿eh? Bueno, tiene a Alex Vidal Pero... Bueno, que de hecho Alex Vidal Dentro del juego Es el mejor lateral derecho Que tiene el Barça Por valoración Marca otro gol Cristiano Y el Barça A su casa Madre mía 0-3 en el camp No, pero qué humillación Qué humillación 6-1 en el global Hemos despachado Hemos despachado bien Al Barça Y estamos ya Acercándonos a Sevilla Y estamos acercándonos tanto Que si ganamos este siguiente partido Ya seríamos líderes Y justo coincidiría Con el último partido De la primera vuelta Vale Vale Se nos ha puesto un episodio Muy de cara Muy de cara, tío Un episodio muy bueno, ¿eh? Muy bueno el episodio, ¿eh? En cuanto a resultados en los partidos En cuanto a fichajes también Porque Leno nos ha costado apenas 20 millones Muy bien, tío Está siendo un episodio perfecto Para redondear el episodio Solo nos queda ganar a la Real Y ponernos ya ahí como líderes Y ya está El Celta nos toca en semifinales de la Copa Uf, la vuelta en Malaidos No me hace mucha gracia eso Pero bueno Es lo que hay Pinta bien Pinta bien Está pintando bien la temporada, ¿eh? Estoy viendo el triplete posible Quizá lo más complicado está siendo la Liga, ¿eh? Bueno, la Champions también La Champions también La Champions tendremos que tener cuidado Con el PSG Pero bueno, ya veremos en el siguiente episodio Vamos ahora contra la Real Sociedad En el último partido del episodio De un episodio que está siendo Perfecto Es que No puede ir mejor el episodio Por favor, que no la lien ahora Marca Joao Moutinho Empezamos ganando la Real Marca Isco el segundo Ya está, ya está Ya está Lo tenemos hecho Lo tenemos hecho No podemos desperdiciar una ventaja de dos goles Entra Borja Entra Borja Entra Borja Uy Uy Joder Hat-trick de Isco Pero Isco, por favor Isco, por favor Relájate un poco Estaba ahí esperando a ver si decía Entra Borja Marca Borja Pero no Este partido se le ha resistido el gol Pero es que ha sido entrar Borja Y marcar dos goles Isco Que Isco ha hecho un hat-trick, tío Pero Y antes un doblete Pero Isco Contrólate un poco Se ha tenido que colocar aquí de los primeros, ¿no? Míralo ahí, tío Se ha colocado el segundo del equipo El primero James con nueve goles Y el segundo Isco ¿Os podéis creer Que los dos máximos goleadores de mi equipo sean El media punta de la primera plantilla Y el media punta de la segunda plantilla? Creéroslo, porque es verdad Creéroslo, porque es verdad Porque nos vamos aquí a la clasificación Y el primero que aparece en mi equipo Es James con nueve Y el segundo que aparece es Isco con siete Flipante, pero cierto Llevan Isco y James Más goles que Cristiano Que Bale Que Benzema Que Morata Y que otros tantos más Bueno, ahí está Cristiano con seis goles De hecho, quiero mirar todos los de mi equipo, tío Ya que estamos, ¿no? Bueno, solo hay tres Pues nada Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Como veis Nos hemos colocado primeros El Sevilla Pues ha tenido que perder o algo, ¿no? Ha empatado Ha empatado el Sevilla Y eso ha permitido que Con un partido menos Nos coloquemos líderes De la liga Estamos tres puntos por delante del Barça Igualado a puntos con el Sevilla Aunque el Sevilla tiene un partido más Y está yendo muy bien todo El Atlético de Madrid está muy abajo en puntos No me preguntéis por qué Y... nada Espero que os haya gustado este episodio Y también os digo Eh... tenemos un presupuesto de Más o menos A ver Unos... unos 30... 40 millones Unos 40 millones Tenemos unos 40 millones Y a lo mejor con eso se puede... se puede fichar algo Si tenéis algún consejo Algún jugador Eh... bueno, ¿vale? Que sea mejor De lo que tenemos ya Eh... pues lo podéis dejar En comentarios Y además os digo Que en la descripción Está actualizada ¿Vale? Ya tenéis Eh... Los jugadores De los 6 mundo carrera De las Liga Master también Y... nada más Espero que os haya gustado este episodio Y ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós